Ya tenemos nuestro próximo entrevistado, que es el doctor Gustavo Gómez, que es psiquiatra, que está este próximo lunes llevando de adelante un conservatorio en el dispositivo El Camino, que se refiere a la problemática de los chicos frente a las pantallas. Esto se hace en la ciudad de Corrientes, pero bueno, teniendo nuestra radio una cobertura nacional, que también incluye Corrientes, queríamos hablar con él. Doctor Gómez, buen día. Marco Zapata, Alejandro Prada, los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marco y Alejandro? Mucho gusto. Muchas gracias por atendernos. Doctor, cuéntenos a qué se refiere este taller, y después íbamos a entrar en las cosas que a Alejandro y a mí nos interesan como padres de adolescentes. Sí, bueno, este es un conversatorio que vamos a realizar el día lunes a las 19 horas en el dispositivo El Camino, donde vamos a tratar el tema de los juegos en línea y las apuestas generalmente que se hacen en línea, porque estamos recibiendo algunas demandas en ese sentido. Y bueno, la idea es el conversatorio para convocar a los adultos justamente, a los docentes y a los líderes deportivos, a las personas que tengan que ver con los clubes, directivos de los clubes, para discutir al respecto de esta situación que vemos que se está manifestando, como le decía, y la idea es tratar de prevenir. ¿Qué datos son los que los empezaron a alarmar que ustedes ven que llevan a realizar estas charlas con padres, docentes, dirigentes de clubes? Sí, lo que nos alarma es la demanda. En realidad estaba previsto, nosotros prevíamos que esto iba a pasar, las adicciones que se llaman adicciones conductuales, hace tres o cuatro años sabíamos ya que empezaba a manifestarse, y bueno, que esto iba a pasar. Así que, bueno, actualmente lo que tenemos son las demandas. Las demandas tienen que ver, en este caso, con el tema de las apuestas, con que se evidencia a través de una conducta, de una deuda. Entonces aparece la deuda, y ahí, como utilizando un término común, se destapa la olla. Bueno, eso motiva que se busque una ayuda profesional, y bueno, eso es lo que nos ha interpelado en este tiempo, en estos últimos tiempos, y por eso decidimos hacer este conversatorio. Y ya lo dejo, Alejandro. ¿Por qué de pronto hay adolescentes que empiezan a meterse en este tipo de aplicaciones? Bueno, esto tiene que ver, en principio, tiene muchas causas, ¿no? Pero una es la accesibilidad, es decir, todos sabemos que por un celular uno puede realizar cualquier tipo de actividades. Usted recién hablaba de compras, por ejemplo. Y bueno, acá en este caso aparece una oferta, obviamente que hay una estimulación con la propuesta de que va a recibir, que va a ganar. Y bueno, otro tema también, aparte de la accesibilidad de la oferta, también está la accesibilidad al dinero. Porque el tema de tener en el celular también las billeteras virtuales, bueno, conjugan algunos factores para que esta persona se sienta atraída por esa propuesta, esa seducción de que probablemente, posiblemente pueda ganar, lo cual es, obviamente, falaz. Y bueno, así empieza la I, empieza una cadena que sabemos si empieza ganando o perdiendo, y en ambas situaciones decide continuar hasta que aparece. ¿Hola? ¿Ale? Sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro, le saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero el tema es, hay estos dispositivos, ¿no? ¿Tienen sistema de crédito, o sea, prestan plata a los jugadores y generan esas deudas? No, lo que nosotros vimos no fue esa, por lo menos, sino vimos al contrario. Vemos otra cosa también más compleja, que esa plata fue prestada por compañeros. Entonces, se generó una serie de situaciones de cierta, bueno, complejidad, porque estas personas pedían plata prestado a sus compañeros y, a su vez, con un mecanismo casi usurario, aparentemente, con intereses altos. Y bueno, también nos parece muy sintomático, ¿no? Como esto que alguien que juega, el otro que presta, con intereses altísimos. Y bueno, me parece que es bastante llamativo y que amerita que justamente nos pongamos a ver este fenómeno para ver qué podemos hacer, porque si no, obviamente va a tener consecuencias. Y otra cosa que me olvidaba es que una cosa es la deuda y otra cosa es el malestar anímico que esta persona, este chico, a veces tiene y eso lo lleva a sentirse muy mal y a tener situaciones de consumo de otra sustancia o también a veces a no querer seguir, ¿no es cierto? Sí, pero igualmente, digo, parte de la problemática, el tema de la deuda, por ejemplo, si está en el mercado pago, que uno puede sacar préstamos, te ofrece plata, no grandes cantidades, pero quizás 70.000 u 80.000 pesos, y eso ya es automático, es muy rápido de usar, ni siquiera sin dinero propio, ¿no? Pidiendo prestado y ya puedes entrar a jugar. Y ahí se genera... Sí, totalmente. Uno de los fenómenos que se ve, comparado con, digamos, comparado con otras épocas pasadas, es esto que planteas vos, que es la accesibilidad al dinero. Nosotros, cuando éramos más jóvenes, no teníamos accesibilidad al dinero. Y esta accesibilidad es lo que le permite hacer esas operaciones. Y también a veces incurren en actividades un poco, no digo, sí delictivas también, porque lo que buscan es la tarjeta del papá y sacan foto y con eso pueden llegar a realizar la operación. Y bueno, ahí le aparece después la deuda al papá y ahí se descubre. Pero sí, uno de los factores es esto que vos planteabas, y ahí otra vez de nuevo tenemos una polémica, porque decimos que uno le da el dinero para que use para determinadas cosas, pero se usa para otras. Uno le da el celular para saber dónde está o que comunique algo importante y se usa para otras cosas. Entonces ese es el dilema que nos presenta esta situación. Doctor, ¿cómo abordar a un adolescente, Alejandro y yo tenemos hijos adolescentes, en un momento donde además, yo no recuerdo cómo era uno en la adolescencia, fue hace mucho tiempo, pero en un momento donde además los chicos no quieren que los controlen. Es muy difícil. Eso por un lado. Y por otro lado hay aplicaciones, digo, algunas billeteras virtuales, la conocida había dicho el nombre, Mercado Pago, para que el chico pueda tener una billetera, se lo tiene que autorizar uno como padre. Inclusive un mail, por ejemplo, también tiene que ser mayor de A para tener un gmail, por poner ese caso. En el caso de las casas de apuestas, debería haber algún tipo de control para que un chico menor no pueda jugar y no pueda apostar. Sí, son dos partes. La regulación estatal, como vos planteabas en el último caso, y después tenemos lo que vos planteabas de la relación con nuestros hijos. La respuesta es, para mí, que es un trabajo que se debe realizar en la casa, obviamente, donde tiene que aparecer el diálogo, la comunicación, e ir gestando este encuentro, digamos, entre los padres y los hijos, y también el tema de los límites, ¿no es cierto?, que es una cosa que hay que trabajar mucho. Es decir, uno puede tener un celular, uno puede tener dinero, pero hay que tener límites. Y entonces, trabajar en esa cuestión, por ahí, yo no sé si es que no quieren que los controle, sí, no quieren que los controle, pero nosotros también tenemos que hacer una autocrítica, y es que le dedicamos poco tiempo a nuestro vínculo con nuestros hijos. Entonces, la respuesta es comunicación, diálogo, tal vez discusiones y límites. Los límites, porque eso es lo que justamente acá no hay. En este caso, digamos, se ve que el límite es lo que se traspasa, y ahí aparece la deuda, ¿no? ¿Cuánto influye las relaciones sociales? Nosotros, en nuestra época, teníamos que contarnos con amigos o algo, y salíamos, era llamarse por teléfono, encontrarse, salir. Hoy, los chicos tienen dispositivos, ya sea celulares, consolas de juego. Las relaciones sociales las hacen a través de un celular ellos. ¿Cuánto influye eso para que entre celular y dispositivos les aparezcan publicidades para inducirlos a que jueguen? A aquellos, porque obviamente no son muchos, no sé en qué porcentaje estamos hablando, pero uno entiende que no son muchos, pero bueno, hay chicos que lo hacen. ¿En cuánto influye esto, el tiempo que ellos pasan frente a la pantalla, para que terminen en el aburrimiento y diciendo, a ver, voy a probar para jugar en esto, a ver qué onda? Influye mucho, obviamente, pero ahí justamente dijiste alguna palabra que yo le considero que es importantísima, que dijiste aburrimiento. Si vos me preguntás cuál es la solución, o sea, qué tenés que decirle a tu hijo cuando conversás, bueno, pero me aburro. Bueno, genial, aburrite. El aburrimiento es lo que le va a llevar a crear, a crear desde su mente, a hacer algo, a hacer tal vez una actividad física, a inventar un juego, pero justamente lo que estas personas no tienen, los chicos no tienen, no se aburren, no se frustran, y eso es lo que justamente le lleva a vincularse con estas actividades. Que por otro lado crean un mecanismo que se llama mecanismo de recompensa, y entonces eso se activa, el mecanismo de recompensa, y cada vez quieren jugar más, quieren jugar más. Y otra cosa que me parece importante destacar, lo que dijiste es cierto, lo que no son muchas las personas, no son muchas, y ese es el objetivo, ese es nuestro objetivo, el que podamos prevenir. Por eso es la convocatoria, el conversatorio, para que podamos prevenir. Estamos a tiempo de prevenir, es buenísima esta situación, nada más que tenemos que ocuparnos. Doctor, para ir cerrando, esta charla se hace el lunes en Corrientes, ¿se puede seguir por redes sociales? Y en el caso que no sea, ¿se puede seguir por redes sociales? Estamos con la idea de hacer un vivo, digamos, por redes sociales, sí, sí, probablemente sí. Si después nos puede pasar los datos, si nosotros lo publicamos en nuestras redes, sería buenísimo, porque es interesante para verlo, y lo vamos a volver a convocar para hablar un poco también, porque sé que usted ha tocado varias temáticas, viendo en redes sociales, en internet, lo que tiene que ver con bullying, grooming, que es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, así que lo vamos a volver a convocar para otro momento. Doctor, le agradecemos mucho estos minutos. Con mucho gusto, muchas gracias. A usted, a usted. Un buen día. Buenos días, un fin de semana. Era el doctor Gómez, psiquiatra, que está realizando este taller en la ciudad de Corrientes esta semana, y bueno, cuando nos pasen los datos para hacerlos por redes, los vamos a viralizar para aquel que quiera comunicarse y verlo.